Dime Dios mío ¿Por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me disto un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más van un año de vacas gordas Que si es de perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Y esto va para ti, chiquitita, bonita, hermosa Esas montañas azul a cero Me traen recuerdos de un gran hogar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto ya Es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tengo un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar